Muy buenos días, es un gusto poder saludarle, tenemos información importante del pronóstico del tiempo y le cuento en este corto avance que Puebla amanece con 5 grados y una máxima de 21, parcialmente soleado por la tarde y por la noche el descenso de temperatura de 11 y hasta los 12 grados. Pero yo regreso más adelante con toda la información del pronóstico del tiempo.